Sangre, piedra y sudor En las viñas se refleja y en la voz de ese canto Una pena que lo lleva Se dibuja aquel adiós porque hay alguien que lo espera Se hace rojo manzana el torrente de su sangre Y los ojos los racimos de uvas tristes que se caen Van dejando sin sabor toda su alma Y él lo sabe, sabe que muere el verano Cuando se pinta el paisaje Con el mismo amarillo de sus manos y su equipaje No hay dolor más grande Que un adiós dicho al amarse No quiere mirar atrás Porque el sol de aquella tarde Le pregunta dónde vas Y su pecho se deshace La verdad de aquel adiós Solo el cielo se lo sabe Y en plegarias devolve Esperanza que se parte Su conciencia y corazón Dos caminos que se arden En el tiempo morirán Sus promesas Y él lo sabe Sabe que muere el verano Cuando se pinta el paisaje Con el mismo amarillo de sus manos Y su equipaje No hay dolor más grande Que un adiós dicho al amarse Que un adiós dicho al amarse No hay dolor más grande